Una meta que tengas este año. Buenas, players. Bienvenidos a otro 90 Second Challenge. Hoy con Marcos Alonso. Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, encantado. Bueno, aquí estamos listos para hacer, ya saben lo que tienen que hacer. Suscribirse, darle like, seguir al Barça en todas las redes sociales. Y si quieres ver este video en inglés, clic en el botón y puedes tener los subtítulos. Solo te voy a decir, ¿hay un ranking? Son 90 segundos máximo de respuestas. ¿Preparado? 3, 2, 1. ¿A qué hora te despertaste hoy? A 9. ¿Tu fruta favorita? Plátano. ¿El jugador del equipo que más te ha sorprendido? Robert. ¿Cuántas temporadas jugó tu padre en el Barça? 5. ¿Azul o rojo? Azul. Si no fuese futbolista, ¿serías? Geniza. ¿Artista favorito? Coldplay. ¿Sabes tocar algún instrumento? No. ¿Un idioma que te gustaría aprender? Francés. Describe a Xavi en una palabra. Crack. ¿Equipación favorita de la temporada? Segunda. ¿Otro deporte que te guste además del fútbol? Golf. ¿Un lugar que te gustaría visitar? Zaguay. ¿En qué año naciste? 90. ¿Película favorita? El Patriota. ¿Levanta la mano si tienes mascota? No. ¿Amanecer o atardecer? Atardecer. ¿En una palabra ser jugador del Barça es? Grande. ¿Cuánto mides? 1,88. ¿Una meta que tengas este año? Ganar un título. ¡Bien! 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 El Tiempo. Pizza o Sushi. Pizza. ¿Animal favorito? El Fin. Si pudieses hacer algo de por vida, ¿qué sería? Bañarme a la playa. ¿La persona en quien más confías? En mi padre. ¿Mes favorito del año? Diciembre. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Cuántas letras tiene tu apellido? Seis. ¿Cantar o bailar? Bailar. ¿Tienes alguna fobia? Serpiente. ¿Qué cenaste anoche? Arroz. ¿Tiempo? Vale. Ahora, pregunta extra. ¿Cuántas crees que has contestado? 28. 28. ¿Cuántas? 31. ¡31! Muy bien, Inicio, Marcos. Está muy bien. Bien, 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 bien. A los culés ya saben qué tienen que hacer. Suscribirse, darle like a este video y seguir al Barça en todas las redes sociales. Nos vemos en un próximo challenge. Adiós. 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 Gracias por ver el video.